Música 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 Hola y bienvenido a este canal canal si sos una persona chidori y tienes dos ojos o bueno uno suscríbete ahora mismo ya bueno ahora ya formas parte del ganado en este vídeo veremos todos los hombres hemos intentado ligar a poco nombres algunos no se han aceptado algunos no antes ligar a una chica era más difícil ya que las chavitas de ese tiempo eran muy tímidas chavitas de ese tiempo porque ahorita ya son señoras tal vez sea tu mamá o no sé quién sabe tu abuelita tal vez el guapa invito un café contéstame no te escucho no a la verga soy yo no vas a ir a hablarle a la chava la que te presenté allá en el centro decía güey es que como que me da pena ni modo es que vamos a hacer a ver si lo checomas a rato simón una vez y güey ya viste la chavita que pasaste pocho la chavita güey ah la que estás allá simón le voy a hablar ya hablale güey ya hablale sí güey ya 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 hey amiga ¿cómo te llamas? ¿te puedo invitar a dar una vuelta al centro? ¿te puedo invitar a dar una vuelta al centro? hey amiga por favor ¿por qué no me das tu cara? porque es mía güey ahora es más fácil bueno a veces ya que no son tímidas como antes alguno anda bien caído ahorita güey no te preocupes güey por eso somos los cuates sí güey salen un saludo de tu jefa salen güey salen güey chales güey no viene este compa puta madre estás invitado mejor lo voy a hablar hey compa ¿a dónde vienes? ¿sí güey? te espero acá en el centro güey te espero acá por la isla güey dale porfa güey dale te marco güey dale hola guapo hola ¿cómo te llamas? ¿yo? si yo ¿luis? ¿por qué? ¿cuándo te conoces? tu mapa estás bien guapo si verdad muchos me lo han dicho pero gracias ¿me invitas a tomar un café? no chihuahua no ando jugado ahorita pero pero ¿será otro día? ya sabes aquí me encuentras ok es que ya me están llamando ah ah bueno adiós hola 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 ¿entonces qué? ¿me vas a dar? un aventón digo si quieres súbete de galleta sale hazme espacio sale ponte cómoda ahí ¿no? sale agarrate bien porque yo manejo bien lento antes para poderla sorprender tenías que llevar serenata bueno si tenías con qué pagar pero para llevarle una buena serenata tenías escúchame bien güey escúchame bien tenías que llevar unos pinches buenos mariachis güey porque de lo contrario le ibas a cajetear eh güey esa es la casa ¿dónde? allá mira esa es la casa ¿la de lujo o la de madera? Simón vamos güey la de lujo güey sí vamos ahí está güey esa es esa ¿es esa? órale ¿cuál le cantamos don? ¿cuál le recomiendas? te recomiendo la de por tu maldito amor ay güey si me voy si la voy a ligar no no voy a terminar güey no perdóname entonces este la de hermoso cariño no ay échatele échatele no 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 Fácil porque tú eres única Nos confundimos de casa Ahora la estrategia ha cambiado Señores y señoras Ya no es lo mismo de antes Ya no, ya no Ahora ya no es necesario buscar mariachi Siguiendo estos pasos Verás que tu novia Amiga Amante Bueno, ya lo que sea Verás que eso sorprenderá Paso número uno Instala el WhatsApp en tu dispositivo Android o iOS Paso número dos Envíale a tu novia Amante, amiga, lo que sea Un audio Ojo, pero no cualquier audio, estos Presiona enviar Y listo, verás que tu novia Estará impresionada Vieron que las cosas han cambiado Hoy en día, señores Fin Y hasta aquí el video de hoy Recuerden que todavía estamos empezando Así es que Si quieren la segunda parte De cómo ligar a una chica O cómo ligar a un chico Pues Denle click en el botón de Me gusta Un like Suscríbanse si no lo han hecho Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas de ninguno de mis videos Comenten de qué parte nos miras Para que yo sepa de dónde es la hermosa gente Que me está viendo Y el momento que todos estaban esperando Ahí estamos 3 2 1 Los que me tengan registrado en el Facebook Hice una publicación Aquí les aparecerá en pantalla Si es que lo prometí desde deuda, señores A ver Saludos para Josué Vásquez Saludos compa Saludos para Pérez Roni Saludos para Pérez Elvi Saludos para Felipe Vásquez Saludos para Nancy Velasco Saludos para Adrián Pérez Saludos para Saludos para Suárez Osuna Víctor Saludos para Citlaly Berenice López Nájera Laura Pérez Pérez Carmen Pérez Mariano Pérez Puro Pérez Yael Robledo Feliciano Sánchez Arely Hernández Melissa Martínez Jeren Osorio Guadalupe SB Juana Gómez Mari García Térez Hernández Carolina Gómez Pérez Linda Pérez Diana García Concepción Jiménez Bruno Martínez Fresh Vásquez Dani Herrera Elisita Martínez Julio Pérez Fernanda Vásquez Díaz Rose Rosarias Rodolfo Constantino de la Cruz Pérez Andrea González Isabel Esguan La madre hasta que venga Adolfo Vásquez Cristian Antonio de la Cruz Pérez Otro güey Ya que traiga el acta de nacimiento de una vez Juanito Buluch Jesús Pérez Luri Álvarez Esteban Hernández Y... Y... Candelaria Pérez Saludos a todos ustedes Ay güey Acá ¿Qué pasó carnal? Ah este... Gracias a la presencia de mi hermano pudimos grabar este video Así es que... Dale like al video Y suscríbete Pampa Si tú me estás viendo de acá O de allá Suscríbete Ey ya me voy al cuarto güey Espérate güey Y si quieren este otro video así que grabamos con mi carnal así Así Un pedo Un pedo Si quieren que grabamos otro video pues denle like Y comenten en... Acá bajito Comenten Si quieren que hagamos un video este... Con los imitadores de mi hermano Invito varios Ey denle like Suscríbanse Bye Bye Adiós